Solo compre, solo compre Es posible alcanzar lo que quieres, lo que te das Escompe, solo compre, empezar a arrebatarlo, tú podrás dorarlo Compe, confíe en mi mañana sin dudas, llegarás a las acertores Compe, nadie pedirá tu destino, ve y mueve montañas Camila adelante creyendo, confía aunque no puedas verlo Lo que fue establecido para ti hace mucho tiempo, necesita cumplirse, primero hay que creerlo Y yo sé que nada de fácil es creer y confiar en lo que no se puede ver Pero continuar luchando es lo importante, seguir remando aunque suene irrelevante La fuerza se agota, se va sin piedad y tornas tu vista hacia la realidad Los problemas te dicen que no hay esperanza, golpean tu fe y disminuye la confianza En aquel que te dijo que siempre estaría, que por siempre a tu lado permanecería Que nunca jamás de ti se alejaría y que todo sería posible si fielmente creías Pero no, no es tarde, camina, se fuerte y reactiva tu fe y ni pienses devolverte Como un hijo de Dios, levántate violento, no detengas temor al problema ni al viento Así que párate firme sobre tu promesa, declara y verás como todo endereza Hablarás tu situación pero hazlo sin temer y corras en tu futuro con el poder de la fe Solo con fe, solo con fe, es posible alcanzar lo que quieres, lo que harás Con fe, solo con fe, quizá la nueva tarde no podrás lograrlo Con fe, confía en mi mañana sin dudas, llegarás a las cerduras Con fe, nadie me dirá en tu destino, de nueve montañas Por la fe, Abraham ofreció a Isaac un sacrificio vivo al rey Por la fe, caminaron en medio de la noche buscando una promesa que No era garantizado si ella existía No había ninguna evidencia, no la veían La única seguridad que tenían La palabra de Dios los sostenía Y con eso fue suficiente para creer Decidieron levantarse y tras de ella correr Sin saber exactamente cuándo sería Que todo lo que Dios prometió se cumpliría Pero se llenaron de certeza y caminaron La duda se presentó pero ellos confiaron El camino se hizo largo pero al fin llegaron Y juntos en armonía allí glorificar En nombre de aquel caballero Fiel Dios del universo, Dios de poder Dios verdadero, Dios de promesa Lleno de misericordia y grandeza No es mentiroso, hoy siempre cumple Si necesitas seguro te suple Solamente cree y camina en fe Y el resto será hecho por su amor Solo con fe, solo con fe Es posible alcanzar lo que quieres Lo que verás con fe Solo con fe Sal a debatarlo Tú podrás lograrlo Con fe Confíe en un mañana sin dudas Llegarás a las enturas Con fe Nadie me dirá en un destino De nueve montañas Con fe Solo con fe Solo con fe Solo con fe Es posible alcanzar lo que quieres Lo que anhelas Con fe Solo con fe Sal a arrebatarlo Tú podrás lograrlo Con fe Confíe en un mañana sin dudas Llegarás a las alturas Con fe Nada impedirá tu destino De nueve montañas Con fe De nueve montañas De nueve montañas De nueve montañas Con fe